La verdad es que si no me lo hubieran dicho, de que es de hormiga, ni cuenta me hubiera dado. Miren el pollito. ¡Ay, qué rico! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Muchachos, tengo miedo. Hagámosle. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Los saludo desde Oaxaca de Juárez. Sí, señores, la misma Oaxaca en donde nació Benito Juárez, el Benemérito de las Américas. Bueno, este personaje importantísimo en la historia. Así que el día de hoy no vamos a hablar tanto de historia, vamos a comer, vamos a probar comida auténtica oaxaqueña. Y es que ya estoy viendo que hay demasiadas opciones y quería iniciar este video con esta iglesia de Santo Domingo muy tradicional. Y ya nos vamos a ir dirigiendo hacia el Parque del Llano en donde vamos a disfrutar de este tianguis de comida o este festival gastronómico que ya estoy muy curiosa. Ya me han dicho ustedes algunos de los platos más tradicionales, como la playuda y como el mole negro oaxaqueño, al igual que el tamal auténtico en hoja de plátano oaxaqueño. Así que ya estoy que, mejor dicho, experimento todo. Hagámosle. Y en camino al Parque del Llano en donde está justamente esta exhibición gastronómica, podemos encontrar en el camino esta exposición artesanal. Que obviamente también nos va a permitir conocer cosas impresionantes. Yo solo veo para los lados y veo mucho color, veo mucho arte. Quisiera comprarme todo. Pero, bueno, hay que también ser un poco conscientes de que no se puede gastar toda la platica en lo que uno quiere. Y más que eso, pues también, digamos que, claro, se tiene que valorar muchísimo el trabajo del artista. Pero como estamos en una época en donde hay muchos turistas, pues obviamente puede que suban un poco los precios. Así que miremos un poquito. Hemos llegado al Parque del Llano y contarles que aquí no solamente hay una exhibición gastronómica, sino que obviamente tiene que haber, a ver cómo hay una publicidad. Aquí hay un escenario en donde están bailando, vemos a la gente disfrutando de verdad, de la fiesta, de la fiesta, de la música. Y hay que hacer un poquito para esta presentación. Y ahora sí, es que es una película que cuesta característica. Así que van a poder disfrutar de un buen bailecito de buena publicidad, mientras ya comen algo a mí. ¿Cómo la vieron a ella? Ay, Dios mío, hay tantas cosas que me dicen que me voy a sugerir. Empecemos ahora, tí, en serio. ¿Cómo estás? Es que ando en busca del típico mole negro guadaqueño. ¿Cómo estás, amiga? ¿Llegué al lugar correcto? Sí, correcto. Una preguntita, ¿qué hace diferente al mole negro guadaqueño de los demás tipos de mole? El chile. ¿Es el tipo de chile? Sí, el chile endémico de la región cañada. Es el chile en peligro de extinción, se llama chile chilguacle. Ok, ¿es de una zona específica de Oaxaca? Sí, de la cañada, en Cuicatlán. Ah, ok, bueno, pues ¿cómo se vende? ¿Se come sobre algo o cómo es? Bueno, esta lo traemos, la orden es arroz con pollo y mole con sus tortillas de mano. Vale, dame una para probarla, por favor. Como el tema de encontrar mesita, porque hay mucha gente, está complicado, pues no importa, mijos. Vamos a probar el mole guadaqueño negro y obviamente vienen con sus respectivas tortillitas, pero primero quiero probarlo así con arrozito a ver cómo les va. Definitivamente, definitivamente sí es muy diferente a todos los tipos de moles que he probado. ¡Está rico! A mí, por ejemplo, me gusta. Miren el pollito. Y aquí están las tortillitas. Me imagino que las pueden volver así o puedo ponerle el pollo ahí adentro. Pero para no ser tanto desmadre. Así. Muy rico. No pica y es más dulcecito de los que he probado. A mí me gusta. Ustedes me han dicho que hay que tener cuidado porque puede funcionar como un limpiador de estamago. Pero a mí me encantó, está muy rico, de verdad. Vamos a probar ahora el taco de barbacoa. Bueno, ya le echamos limoncito, crema, cilantro, de todo. Mírenlo por adentro, mírenlo. Tiene su carnecita ahí. Esta barbacoa es diferente a la que he probado allá en Estados Unidos. Está rica, pero sin duda alguna el sazón es diferente. Lo siento más suavecito, sin embargo. O sea, el sazón del barbacoa está más suave, pero esta salsita pica. Pica, 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 señores. Bueno, y como sabemos que las tlayudas es uno de los platillos más tradicionales, vinimos a este que tiene como nombre las tlayudas. Tengo lo que es el tazajo, que es el giftick o el arroz, la cecina, que es carne de puerco enchilada. Y el chorizo, que es carne de puerco, pero gordito. El común de acá es el tazajo, por favor. ¿Quieres probarlo tres? ¿En una sola? También, en una sola. Ok, está bien. ¿Pero quieres probarlo pronto? Ok, está bien. Gracias. ¿Quieres probarlo? Ajá. ¿Cuál es? ¿Este es? ¿Cecina? Esa es la cecina. No. Tazajo. El chorizo. Ay, bueno, aquí nos van a dejar probar la cecina. Ah, el chorizo. Esto es lo mismo que esto, nada más que esto es carne magra. Es pierna o es lomo. En cambio, esto ya lleva gordito y cuando se derrite se va todo lo que es la grasita. De esta, del del tazajo, por favor. ¿Cuántas? Una. Con queso. ¿Está muy rico todo? ¿A nombre de? Alexa. ¡Cómese alguito! Vean esto, tan impresionantemente grande, olen. A ver, esto está brutal. Uy, está calientito, qué rico. Miren. Tiene su carne con queso y fríjoles. Ya le pueden echar limoncito. Viene como con una plantita. No sé cómo se llama esta plantita. Es para aromatizar. No crean que me la iba a comer. Le puede uno echar su limoncito. ¡Ay, qué rico! Me acabo de dar cuenta que esto blanquito no es queso. O sea, sí tiene queso, pero esto no solo es queso. Esto es repollo. Pero, ¿saben qué me gustó de esta telayuda? Que la cerraron, entonces es más fácil de comérsela. Yo me acuerdo que la que probé en el castillo de Chapultepec era toda grande y me parecía como muy difícil de poder partirla, de poder morderla. Pero esta me gusta que está cerradita, entonces le facilita a uno la tareita. Y aquí solo es así. De esta telayuda me gusta mucho que se le siente harto el típico queso oaxaqueño saladito. Me gusta. El queso es su protagonismo cuando hablé de él. Bueno, mi hija, es contarles que va a ser mi primera vez probando tejate, ¿verdad? ¿Así se dice? Esa es una bebida muy auténtica oaxaqueña. Cuéntanos un poquito qué es. Es una bebida a base de cacao, maíz, flor de cacao. Una flor que solo se cosecha en Guayapan, que se llama flor de Guayapan. Y el hueso del mamey. Se muele con... Todo se tuesta, se muele con el maíz y se bate hasta que sale el tejate. ¿Se toma fría y caliente o más? No, es una bebida fría. O solo fría. Es bebida fresca. Ah, bueno, pues dame una para probarla. Gracias. Tiene como una espumita, ¿verdad? ¿Qué es? Esta grasita de todos los ingredientes sale a base de que se va batiendo. Saña flote. Ay, muy nutritiva, ¿verdad? Obviamente. Sí, es lo que nos hace bonitas a las oaxaqueñas, diga. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Interesante. Un sabor difícil de describir. Voy a necesitar otro traquito para describirlo. Me gusta, me gusta. Diferente, curioso, dulcecito. Se le siente como el cafecito a chocolate. Y lo mejor de todo es que definitivamente sí es muy refrescante esta frita. Qué rico, qué rico. Ya la necesitaba. Después de todo este corre, corre. Bueno, este tamal es un tamal de puerco en salsa de chikatana, es decir, una hormiga tradicional de Oaxaca. Muchachos, tengo miedo. Hagámosle. Está interesante, pica. Se le siente mucho el maíz también. Miren. Muy rico. Yo sé que a uno le puede sonar raro cuando le dicen chikatana, que es un tipo de hormiga. En Colombia, de hecho en Santander, la zona donde yo nací, se come mucho la hormiga culona. Entonces en ese aspecto puedo decir, bueno, llegué a mi otra tierra hermana que también come hormiga. Está rico, la verdad. Se le siente mucho el sazón, el picante. Pero pues ya estamos aquí, mijos, ya qué más. Comer y probar algo tradicional, sí o no. La verdad es que si no me lo hubieran dicho, de que es de hormiga, ni cuenta me hubiera dado. Está muy rica. Y bueno, recordemos también que esta es la comida del futuro, señores. Así que interesante, ¿por qué no? Me sabe como a maní, como a maní o a frutos secos. No sé por qué, pero me da como esa esencia. ¿De qué parte son? Todo muy bien, somos de Sonora, San Luis, Río Colorado. Las dos. Las dos, mamá y hija. Bueno, ¿y cómo les ha parecido que se está viviendo esta feria gastronómica aquí en Oaxaca? Ay, nos ha encantado. Hemos disfrutado muchísimo. Nos habían platicado mucho de Oaxaca, a pesar de ser mexicanas, no conocíamos. Y esto es maravilloso, de verdad. ¿Ya tuvieron la oportunidad de comer algo auténtico, Oaxaca? Claro que sí. Sí, muy rico todo. ¿Qué comiste que te haya gustado? El mole está riquísimo aquí, muy diferente a lo que yo había probado. Y aquí, ayer, vinimos aquí también y probamos de cada puestecito, desde todo probamos y muy bueno todo. Ay, me alegra mucho para eso. Sí, todo ha estado muy rico. Ay, estoy fanática de los tamales del mole negro. Eso, ahorita voy buscando a ver en dónde encuentro. Yo por ahí ya comí también, muy rico el mole negro. Ay, sí, muy rico. ¿Y ya fueron a la Feria del Mezcal? No, no hemos ido. Nos han dado a probar muy fuerte, a pesar de que en Sonora es el Bacanora, un tipo, tipo. Parecía mezcal o tequila, pero también fuerte. Pero se me hace que el mezcal es gana de fuerte. Pero muy rico, sí. Ay, bueno, pues viva México. Viva México, definitivamente sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos despidiendo desde Mis Raíces con sus sabores. Sí, lo dije bien. En tianguis gastronómico, oigan, hay demasiados puestos. Yo no los he contado, pero les garantizo que mínimo, mínimo unos más de 100 puestos de diferentes opciones, de diferentes zonas. A mí me encantó tener la oportunidad de probar todos estos platillos. Cada uno súper diverso. Fue para mí toda una experiencia exótica probar la hormiga. No me lo esperaba, que yo iba a ser tan valiente. No, mentiras, como les digo, en Colombia también se consume. Y la verdad es que todo lo que probé me gustó muchísimo. Debo decir que me llamó la atención el mole negro. Realmente es muy rico, es diferente, se siente muy, muy distinto a los otros moles que he comido. Así que ese platito me lo volvería a comer tranquilita, sin ningún problema. La tlayuda también fue impresionantemente grande. Muy auténtica, con el quesito como que le ha dado un toque saladito. Estuvo rico, estuvo rico. Los taquitos también. Y bueno, en general todo. La bebida auténtica aquí de Oaxaca. Bueno, realmente es que aún nos hace falta muchísimo. Pero muchachos, ya estoy, mejor dicho, comí como si no hubiera un mañana, como dicen por ahí. Así que si ustedes vienen a Oaxaca, obviamente no se pueden perder la oportunidad de darse una pasadita por estos tianguis gastronómicos. Para que se den la oportunidad de conocer la diversidad de las distintas comidas auténticas de todas las zonas de Oaxaca. Así que sin más, espero que hayan aprovechado y hayan disfrutado este video. Y se hayan antojado, los haya hecho antojar para que se animen a venir por aquí a Oaxaca. Ya saben que si les gusta este video y me quieren apoyar, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like. Suscríbanse a mi canal. Recuerden que en todas mis redes sociales estoy de la misma manera Alexa López Col. Sin más, qué mejor momento para decir mi frase favorita. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao pues. Chao pues.